... ...los humoristas Justo Gómez y Manolo Sarriá... ...se suben al escenario del Teatro Cursal... ...para presentar su espectáculo... ...Entre risas anda el juego... ...llegan a la ciudad con motivo de la Semana del Mayor... ...y pretenden sacar una sonrisa a un público... ...al que le tienen mucho cariño. "...a un público de los mayores... ...al que le tenemos tanto respeto... ...y al que apreciamos tanto... ...porque son los que necesitan más... ...y sobre todo en estos momentos necesitan más reírse ¿no?... ...y nosotros eso lo llevamos a gala... ...e intentamos de hacerlo cuantas más veces mejor ¿sabes?... ...ya estuvieron en la ciudad en el año 2014... ...pero aseguran venir con un show totalmente renovado. "...el espectáculo nuevo, el de hoy es nuevo totalmente... ...tan nuevo como que viniendo en el avión... ...hemos ido incorporando cosas... ...al espectáculo que vamos a hacer esta noche... ...saltará muy bien porque... ...seguramente habrá equivocaciones... ...pero que la gente no se va a dar cuenta... ...no se va a enterar siquiera... ...nosotros sí... ...y posiblemente hasta nos ríemos de... ...de vosotros mismos de lo que ocurre ¿no?... ...pero bueno eso te da cierto incentivo... ...y cierto plus de hacer... ...y de estar muy tenso y muy pendiente... ...en el escenario de lo que estás haciéndonos". Para que un total de mil personas de la tercera edad... ...puedan disfrutar de la función... ...se ofrecen dos pases seguidos. ¡Gracias! 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 ... ...